¿Quién asesinó a Colosio? ¿La oposición? ¿Quién dejó ir al Chapo Guzmán del penal de Puente Grande en Jalisco? El Cabeza Hueca de Fox. ¿Quién dejó ir al Chapo del penal de alta seguridad de Almoloya? Nadie se puede escapar de ahí. Enrique Peña Nieto. Sus gobiernos. Y Calderón trabajó para el Chapo. Punto. A ver, yo no lo estoy diciendo hoy. Se los dije los tres años que fui diputado de 2009 a 2012. No, no, si no, se los mandé decir. Cada que iba el secretario de Gobernación se lo decía. Cada que iba García Luna se lo decía. A Calderón no se lo dije porque no podía ir, Calderón. Porque se robó la presidencia. No porque me faltara valor. Eso no me ha faltado nunca. Y razón, tampoco. Si hasta parezco visionario de lo que digo. Entonces enchilaron la mayor parte de la fuente de aquí. Pues que yo me imagino que son preaniaguados. Porque no sé por qué se enojan de que yo manejé una hipótesis. No, tú estás diciendo. No, 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 no. A ver, aclaro. Yo dije hipótesis. ¿Y cuál es la diferencia entre hipótesis y realidad? Pues esa. La acusación. Entre hipótesis y acusación. Pues esa. Una hipótesis es una especulación. Una reflexión con elementos que te da y que no puedes probar todavía. Y una acusación es cuando ya tienes todas las pruebas y presentas la denuncia para que el Poder Judicial lo suelte. Pues es la diferencia. Fíjense, no fui tan reflexivo en ese momento. Porque estaban, uchale, chavos, pero bravos estaban. Y yo ya saben que me espanto con esas cosas. Se me, este, hasta se me fue el apetito. A lo mejor porque ya me había echado unos tacos afuera.